El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumina su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Padre, gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Padre, gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Y bien, Dios, nos bendiga de la temaná hasta los confines del orbe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al Señor, porque es de la su misericordia. Amén. 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 La noche no cesa. Por la terribles gracia de la doncella de mi muerto, una herida de fuertes dolores. Salgo al canto, muertos a la espada, entro en la ciudad, desmayecidos de hambre. Salgo al canto, muertos a la espada, desmayecidos de hambre. Al tiempo de la cura, sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. Salgo al canto, muertos a la espada, desmayecidos de hambre. Por la terribles gracia de la espada, desmayecidos de hambre. Salgo al canto, muertos a la espada, desmayecidos de hambre. Salgo al canto, muertos a la espada, desmayecidos de hambre. Salgo al canto, muertos a la espada, desmayecidos de hambre. Salgo al canto, muertos a la espada, desmayecidos de hambre. Salgo al canto, muertos a la espada, desmayecidos de hambre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su misericordia es para todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos anteriores. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y hoy en alto es su revaldo. Muy a gusto, presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. En la mañana, hazme escuchar tu gracia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Como un bien, hazme escuchar tu gracia. Como un bien, hazme escuchar tu gracia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Suscriptando la sola fuerza de salvación, en la casa de David su cielo. Según lo que ha redicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación de los libros de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos olvidan. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que envió a nuestro Padre lavar. Para con cerebros delirien del temor, arrancándose la mano de los enemigos, que si llevamos nuestra actividad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y la querida te llorará, profeta delante, Señor, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Amén. 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 suplicio de la cruz mira con bondad a tu familia santa redimida con tu sangre salva señor al pueblo que redimiste con tu sangre tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva derrama tu espíritu sobre todos los hombres salva señor al pueblo que redimiste con tu sangre tú que enviaste a los discípulos a predicar el evangelio haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad salva señor al pueblo que redimiste con tu sangre a los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión concédeles fortaleza y paciencia salva señor al pueblo que redimiste con tu sangre llenos del espíritu de jesucristo acudamos a nuestro padre común diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga da nosotros tu reino hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal ilumina señor nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos reconociéndote como nuestro guía y maestro por nuestro señor jesucristo tu hijo que vivir reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios con esa piedra nuestra regalia de la necesidad y de todo peligro salve llena de gracia eres llamada clementísima por los pecadores oremos padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre virgen maría de guadalupe madre de tu hijo concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de américa por caminos de justicia y de paz por jesucristo nuestro señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros amén amén Amén. 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 Señor es eterna, no me trates conforme a mi palmar. A los mentes de estar arreglí, el don por mi pecado, me avergüenza mis palmas. Vivo de tu amor separado, tu misericordia, Señor es eterna, no me trates conforme a mi palmar. A las nueve de mis pecados, hagamos una nueva alianza. Pongan bajas mis ofensas, dame una nueva esperanza. Tu misericordia, Señor es eterna, no me trates conforme a mi palmar. Amén. 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 Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, nuestra casa, porque es la casa de nuestra Madre. Como todos los días a esta hora, pedimos en esta misa por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica de Guadalupe. Y también ofrecemos esta Eucaristía de manera particular por los peregrinos de Guadalupe, la Mesa, Tijuana, que sin duda alguna todavía no han llegado. Pedimos por ellos, por sus necesidades, por sus intenciones que todos ellos tienen, para que nuestra Madre atienda esas necesidades. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes aquí presentes, que han venido esta mañana a encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Y sin olvidarnos de todos aquellos hermanos nuestros que han sufrido por los fenómenos naturales en este nuestro país y también fuera de nuestro país. Bajo su mirada maternal, dispongámonos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados y damos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, bendiga, 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 Señor de piedad, Señor de piedad. Oremos. Dios todopoderoso y lleno de ternura, que hiciste brotar de la roca una fuente de agua viva para tu pueblo sediento. Arranca de la dureza de nuestro corazón lágrimas de arrepentimiento para que podamos llorar nuestros pecados y merezcamos por tu misericordia alcanzar su perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Joel. Hagan penitencia y lloren, sacerdotes. Giman, ministros del altar. Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sallal, ministros de mi Dios, porque el templo del Señor se ha quedado sin ofrendas y sacrificios. Promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan a los ancianos y a todos los habitantes del país en el templo del Señor nuestro Dios y clamen al Señor. Hay de nosotros en aquel día, porque ya se acerca el día del Señor y llegará como el azote del Dios Todopoderoso. Toquen la trompeta en Sion, den alarma en mi monte santo, que tiemblen los habitantes del país, porque ya viene, ya se acerca el día del Señor. Es un día de oscuridad y de tinieblas, día de nubes y de tormenta. Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes, así se extenderá el poderoso ejército que viene. Nunca hubo uno como Él, ni habrá otro igual a Él por muchas generaciones. Palabra de Dios. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, y proclamaré todas tus maravillas. Me alegro y me regocijo contigo, y toco en tu honor altísimo. El Señor juzga al mundo con justicia. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado, y borraste para siempre su recuerdo. Los pueblos se han hundido en la tumba que hicieron. Su pie quedó atrapado en la red que escondieron. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor juzga al mundo con justicia. El Señor reina eternamente. Tiene establecido un tribunal para juzgar. Juzga al orbe con justicia. Y rige a las naciones con rectitud. El Señor juzga al mundo con justicia. Juzga al orbe con justicia. Tiene el agua. El Señor juzga al orbe con justicia. Ya va a ser expulsado el príncipe de este mundo Cuando yo sea elevado de la tierra Atraeré a todos hacia mí Dice el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Cuando Jesús expulsó a un demonio Algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás El príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba Le pedían una señal milagrosa Pero Jesús que conocía sus malas intenciones Les dijo Todo reino dividido por luchas internas Va a la ruina Y se derrumba Casa por casa Si Satanás también está dividido Contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás Entonces ¿Con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso Ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios Eso significa Que ha llegado a ustedes El reino de Dios Cuando un hombre fuerte Y bien armado Guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte Lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas En que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo Está contra mí Y el que no recoge conmigo Desparrama Cuando el espíritu inmundo Sale de un hombre Anda vagando por lugares áridos En busca de reposo Y al no hallar lo dice Volveré a mi casa de donde salí Y al llegar la encuentra barrida y arreglada Entonces Va por otros siete espíritus peores que él Y vienen a instalarse allí Y así la situación final De aquel hombre Resulta peor Que la de antes Palabra del Señor Gloria a ti Gloria a ti Hermanas, hermanos, Jesucristo el Señor ha ido anunciando su mensaje de salvación No solamente con su doctrina, sino también con sus milagros Él cura todos los males, todo tipo de mal en todas sus manifestaciones Entre estas manifestaciones del mal hay una muy especial e importante La sanación o curación profunda del interior de hombres y mujeres Realidad que se manifiestan las expulsiones del espíritu del mal Y que es el conflicto de las interpretaciones entre Jesús y fariseos Que escuchamos en el Evangelio de hoy Es por esto por lo que Jesús reacciona tan fuertemente ante la oposición De algunos que decían que Él expulsaba a los demonios con el poder de Satanás Siendo esto totalmente ilógico y absurdo Como señala el mismo Jesús en su respuesta irónica diciendo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina Donde hay división precisamente viene la destrucción Porque no es posible que el demonio combata al demonio Y luego Jesús añade Entonces con el poder de quien los arrojan los hijos de ustedes Porque también había algunas otras personas que hacían exorcismos en tiempos de Jesús Y por eso les dice ¿O acaso todos están endemoniados? Hermanas, hermanos no hay peor ciego que el que no quiera ver El Evangelio también nos dice que mucha gente pedía Exigía a Jesús que hiciera milagros Y sin duda alguna entre la muchedumbre que lo seguía Ciertamente había curiosos que buscaban solamente el circo y la novedad Los milagros de Jesús son signos que hay que interpretar Unos decían que era por la fuerza de Satanás Otros decían que era magia Por eso mismo no todos los que presenciaron algún milagro de Jesús Llegaron a la fe No creyeron en Él Porque sus obras eran malas Los signos, los milagros que realizaba Jesús son luz Pero la luz no sirve para los ciegos Tanto en la vida física Como en el campo, y con mayor razón En el campo de la vida espiritual No obstante, Jesús va a insistir Si yo expulso a los demonios por el dedo de Dios Es decir, por el poder de Dios Es que el reino de Dios ha llegado a ustedes Este reino de Dios, reino de justicia, de amor y de paz Está en lucha permanente con todas las manifestaciones del mal Que es esto, el reino del demonio de Satanás Y por eso, hermanas y hermanos Es un dato de experiencia tristemente de todos los días Violencia, destrucción, crimen, corrupción, impunidad, injusticia, odio, rencor, abuso y explotación Inseguridad, extorsión, violación a los derechos de la persona Y cierto tipo de enfermedades Y la pobreza Las guerras Solo por citar algunas de estas manifestaciones del mal Que son signo de la presencia de Satanás Que viene deshumanizando a los hombres y a las mujeres Y esto es lo que está en contra de Cristo Pero San Lucas nos dice también en el Evangelio que escuchamos Nos hace notar que si Satanás, el demonio, es fuerte Mucho más lo es Jesús Porque Él venció el pecado y el mal Con su muerte y resurrección Estableciendo el reino de Dios en la tierra de los hombres Entonces, el discípulo de Cristo unido a Él Y cumpliendo la voluntad del Padre Puede también derrotar el mal en su vida personal Y en el ambiente que lo rodea Venciendo al mal con el bien Porque es el odio Donde está la presencia del espíritu del mal Y el más fuerte, hermanas y hermanos Es el amor Y por esto ha derrotado Cristo al Señor Al mismo demonio y Satanás Porque es la fuerza del amor Porque el poder del infierno no derrotará la iglesia de Cristo el Señor Tenemos la tarea pues de continuar realizando signos de Jesús O sea, obras buenas Obras de bien Por el amor Sembrando semillas del reino de Dios Y expulsando demonios que dañan la dignidad de hombres y mujeres Porque el mal Deteriora a la persona Y por supuesto que a toda la sociedad Nosotros todos los días casi escuchamos el himno guadalupano De la santa montaña en la cumbre Apareció como un astro María Ahuyentando con plácida lumbre Las tinieblas de la idolatría Es decir Las tinieblas del mal Del maligno De Satanás Pues el verdaderísimo Dios Por quien se vive Jesucristo el Señor Hace 486 años Ya está presente en estas tierras Pues ella La Virgen Santa María de Guadalupe Deseó que se le construyera un templo Para en él mostrar y dar A quien es él Todo su amor a quien es él En persona Jesucristo el Señor Es decir El Salvador De la humanidad Pues quiere remediar Todas nuestras penas Y miserias Y así construir Su casita sagrada Su reino De justicia De amor y de paz Casita sagrada Que no es solamente esta Que hace 41 años Ya se consagró Y que se hizo Y que se hizo Con todos los hombres Y mujeres de buena voluntad Que aportaron tantas Tantas cosas materiales Para la construcción De esta casita sagrada Pero Pero Más profundamente Es este pueblo de México Tan afectado Por todos los problemas Que todos Tenemos Y que de alguna manera Si Dios Permitió Lo que hemos vivido En días pasados Semanas pasadas Por los sismos Y todo esto Será poner a prueba Al pueblo de México Para que Se fortalezca En esta Acción Estas acciones Buenas Para construir Esa unidad A este pueblo Tan querido Por Dios A través De Santa María De Guadalupe Porque Para permanecer Siempre haciendo El bien Pues es necesario Que estemos unidos A Cristo El Señor No es tan Fácil Permanecer Haciendo El bien Separado De Dios Unidos A Dios Hacemos El bien Separados De Dios Haremos El mal Y podemos Remitirnos A todo lo que Antes decíamos O con Cristo Pues O contra Cristo No se puede Estar con Dios Y con el diablo Que es lo que Estaban haciendo Los fariseos Del tiempo De Jesús Y así nos dice El apóstol San Pablo No se deje En vencer Por el mal Antes Vencer Al mal Con el bien El proyecto Del Evangelio La profunda Es Esta La profunda Humanización Que es La bondad El respeto La tolerancia La estima La sensibilidad La responsabilidad En una palabra Todo El amor Supliquemos Supliquemos Le pues A quien es La madre Del amor Nuestra madre Santísima Para que nos Impulse A realizar Siempre el bien Unidos A su hijo Jesucristo El Señor Que así sea Confiemos Confiemos Que el Señor Que el Señor Haga Que el trabajo De ellos De fruto Abundante Oremos Padre bueno Escúchanos Por el mundo Que Dios Haga Desaparecer El odio En él Oremos Padre bueno Escúchanos Por los ancianos Y los perseguidos Que el Señor Los proteja Y socorra Oremos Padre bueno Escúchanos Por nuestros Difuntos Que Dios Se digne Concederles La gloria Eterna Oremos Padre bueno Escúchanos Por los peregrinos De Guadalupe La masa Mesa De Tijuana Para que Dios Los ilumine A cada instante De sus vidas Oremos Padre bueno Escúchanos Señor Fuerza de los Que en ti esperan Escucha nuestras Súplicas Y pues el hombre Es frágil Y sin ti Si nada puede Concédenos La ayuda Que te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Sentados Sentados Súplicas Amén. 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 nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, padeciendo la cruz borró nuestros pecados, resucitando de entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Oh, Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. 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 que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, pidámosle a Dios nuestro Padre que nos libre del mal, del maligno, como Jesús nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Poderos de Dios, renguitas el pecado del mundo. Vamos, vamos. 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 Vamos, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.